hola qué tal buenas buenas tardes y yo creo que bueno es parte de generar esa esa confianza que bueno para para eso ha estado o me la he pasado entrenando a full para ganarme esos minutos y bueno no es esperarme que bueno que el partido se me va a estar dando a como tenga la continuidad pues Misael y preguntarte también digo obviamente si te digo cómo van a salir el día ante Pachuca me vas a decir que van a ganar pero digo van contra el líder solamente han ganado un partido de visita qué tan factible ve sacar puntos de esa cacha si la verdad es que ya no podemos igual nosotros regalar nada sabemos que que Pachuca está en un super momento que que bueno que nosotros igual tenemos que ir que ir a a buscar ese partido y y no relajarnos gracias Brenda continuamos con Miriam Villamar adelante Miriam buenas tardes Mike buenas tardes Misael Miriam Villamar para colaboradoras oye preguntarte cuál es el sentir del grupo o sea ustedes saben que están pues ahora sí que en el címite en el límite en la zona de repechaje quedan cinco partidos solo dos del local ven difícil este pues ahora sí que el partido que viene al estar contra el primer lugar de la tabla y también pues están en zona de clasificación pero son penúltimos en la en la porcentual en el grupo y preocupación por esto gracias no yo creo que en lo personal al grupo lo veo lo veo muy unido y y bueno ahora ahora hay que hay que seguir trabajando y y cada partido jugarlo como como una final porque pues son partidos importantes que que no podemos regalar nada gracias Miriam continuamos con Cristian Espinoza adelante Cristian hola buenas tardes preguntarte esta esta semana es muy importante Pachuca y América cómo encarar estos dos partidos y sobre todo qué mensaje le mandas a la afición que pues se encuentra muy frustrada después de todo lo que ha vivido sí yo creo que hay que pensar primero en Pachuca en ir a hacer un buen un buen papel allá y bueno que que esté tranquila que que bueno el equipo está trabajando fuerte para para que se se den las cosas yo creo que que se han venido haciendo bien las cosas falta a lo mejor esa contundencia de de hacer los goles pero pero bueno ahí estamos ahí estamos peleando y cuál es la clave para sacar buenos resultados en estos juegos yo creo que eso mismo que te digo la contundencia digo se está generando pero pero no está faltando ese ese último toque les frustra ese aspecto de que no haya contundencia que se generen jugadas que nos llegue el gol no yo creo que es parte de no entonces pues hay que ahora sí que hay que buscar generar más para para tener más opciones de gol gracias 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 Cristian continuamos con Carlos Pérez hola Misael buenas tardes Carlos Pérez para Podium Deportes este preguntarte a pesar de estar en puestos de repechaje es evidente que el funcionamiento del equipo pues no es el mejor qué hacer o cómo trabajar para cerrar de la mejor manera el torneo ya que son cinco partidos ante grandes rivales gracias si yo creo que ahora sí que tenemos que dar ese extra porque como dices son son cinco partidos y y son muy buenos rivales los que tocan entonces pues ahora no podemos regalar absolutamente nada tenemos que pelear los que tocan en casa al 100 y y bueno los que toca afuera al 120 porque es va a estar complicado la verdad